Ah, esto antes estaba roto, creo, ¿no? O sea, antes estaba cerrado, creo. Y aquí hay un cofre, ¿no? ¿O no? No, esto es parte de la historia. No, pero no se parece a Asa. ¿Tú qué sabes? Lo harás tú. Lo harán ellos. Ah, qué bien, ¿vamos a luchar con muertos? Cojonudo. A todo el mundo le gusta luchar con muertos. Vale. Qué regular que es todo esto. ¡Hostia, que me violan! ¡Madre mía! Pues muertas, ¿no lo ves? Hermana de la noche, no muertas. Bueno. Qué bien hacer lo mismo. Muertas, no muertas. Revividas. Como quieras llamarlas. ¡Hostia! La verdad es que es la polla esta habilidad, ¿eh? O sea, está... Hola. Hostia, vaya guantazo me ha dado, ¿no? La tía asquerosa. Estoy muy en la mierda, ¿eh? Queda solo uno. ¡Uy, tía! Vale, bien. Perfecto. La tía guarra no para de lanzarme mierdas de señoras muertas, macho. Y a mí no me va a ser rollo. Ojo. ¿Me tengo que tirar? Me podría tirar, ¿no? Si me tiro, hay cosas. Ah, pero eso es lo del principio, ¿no? Bueno, me puedo tirar, qué pollas. Me voy a tirar, de hecho. No sé si se puede abrir la puerta de abajo. Espérate. Hostia, que te subas, coño. Está cerrada, completamente cerrada. Vale, pues nada. Si está en rojo no se puede ir, o sea que... Continuamos. Buah, seguro que aquí me he dejado un montón de mierda. Mira, 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 mira. Si es que me lo huelo. Porque es el típico planeta que tiene que estar todo súper escondido. Perdición. Vale, esto es de... Atraer. Y no hay nada, ¿no? Por aquí... Para escalar, subir. Hostia, tiene un tiempo. Vale, vale, perdón, perdón. Estaba mirando cosas. ¿Vale? Joder, es que te pillan entre... Varias y te violan. Hostia. Madre mía. Estoy muertísimo, eh. Como no encuentre una mierda de estas, estoy muertísimo. O eso tiro para atrás y me curo. Hostia, ahí hay más, eh. Vale. Tengo una idea. Hostia, sube. ¿Te puedes? Vale, podemos. Vamos a ir a... A descansar. Vamos a ir a... Totalmente. Es que creo que antes no lo he hecho, eh. Claro, me he metido directamente en la puerta. Mira, tenemos tres puntos. Vamos a utilizarlos. Vamos a hacer lo de recuperar energía con los viales, que yo creo que esto es fundamental. A ver. ¿Qué más hay aparte de eso? Está esto que no me interesa. Este sí. Pero claro, primero tendría que gastar dos puntos aquí y este no me interesa mucho. Luego el de desvío de agilidad, ¿no? El de ejecutar evasión. Este también me mola. Este también me mola, pero creo que el otro es mejor. Lanzamiento de la espada. Claro, es que esto sería genial contra estos que tiran flechas desde a tomar por el culo, eh. Sería muy top esa. Tirón con agarre para mejor. Para mantenerlo mejor, ¿no? Es que este sería muy bueno también. Joder. El empujón absoluto para los grandes. Y este es el tirón tocho, ¿no? A grupos. Vale. De momento pongo este. Para tener fuerza siempre. Y yo creo que vamos a tirar por aquí. Tirón de agarre fuerte. Mira, dice también puedes tirar de enemigos grandes. Yo creo que vamos a tirar a este luego. Es un punto, así que lo conseguimos rápido. Los que tiran flechas pueden utilizar agarre. Puede utilizar agarre. De momento creo que no. Al menos con la fuerza que yo tengo. Creo. Voy a probar a entrar por aquí, por si acaso. Creo que no puedo hacer nada, pero bueno. No, ¿qué haces, hijo de puta? Cúrate, 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 cúrate. Creo que necesito el fuerte para poder utilizarlo, creo. Vale, bloqueado. Pues mira, como hemos gastado aquí al lado una poti. ¿Yo de dónde vengo? ¿Por dónde he venido? ¿He venido de un tronco o algo? Es que ahora no me acuerdo. Porque si he venido de aquí... ¿He venido de aquí? No. No me acuerdo de dónde he venido. Vale, descansamos. Venga, va. Ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos a sudar de las primeras, creo yo, eh. Si puedo sudar de algunas... Porque meten mucho las hijas de puta. Y luego arriba hay más. Mírala, qué cabrona, eh. Aquí iría perfecto el torbellino ese de los cojones. La quería tirar, pero bueno. Aquí el torbellino de la fuerza ese vendría de cojonudo. Mírala. Más de puta. Asquerosas. Entre la puta araña y la señora. ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Vale. Más o menos vamos bien ahora. Más o menos. Vale. Y aquí habían dos señoras. O tres. ¡No! ¡Hija de puta! La madre que las parió, de verdad. Están tochas, eh. Las tías estas. A guarras. Vale. ¿Y aquí es donde nos habíamos quedado? Eh, yo creo que si hago así, tiro la araña. Vale, bien. ¿Y la araña ha muerto? No sé si ha muerto la araña. Sí. ¡No! Bueno. Pues ahora mueres. Y ya está. ¡Me piro a lo mío! Que la fuerza te acompañe. Muchas gracias, tío. Que vaya bien el stream. ¿Cómo nos sigues, hermana de la noche? Pues, no sé. Tendrás un localizador. Pero nunca vi a nadie usarla así. Mejor andarse con ojo. ¿Lo que tienes son ojos? No lo sé. Pero esto... Para los frikis de Star Wars, ¿esto lo llegan a explicar en... En la serie? No me acuerdo. No quiero descubrirlo. ¿Por dónde voy? Por aquí arriba, ¿no? Entiendo. Entiendo que sí. Porque por abajo, palmo... Espérate. ¿Atrás hay algo? No. Es una planta. Vale, vale, vale. Eh... Entiendo que sí. Que por ahí no es... Creo. De hecho, ahí es de... No, no, no. Ese es el caminito que había antes. Ok. Vale. Y por aquí hay señores, ¿no? Creo. ¿Y este ascensor? Hostia. Vale, esto es para desbloquear un... ¿Algo? Mira. Hostia. Y este es el cofre del principio. ¿Qué te apuestas? No, pero... Coño, abre el cofre primero. Desgraciado. Hostia. Muy bien. Qué buena... Vete, anda. Sí. Y ahora me tengo que esperar, pesado. Vale, perfecto. No sé si descansar aquí, eh. Ya que estamos... Vale, no me han puñado. Me da igual. Tenemos el 100%. No, mira. Me falta todavía por explorar algo. Aunque tenemos todo. Tenemos todo de esta zona. Vale. Vamos a descansar entonces. Voy a aprovechar. Aprovecho y descanso aquí. Tenemos cero puntos. Bueno. Pero un buen momento, creo yo. Vale. Vale, bien, bien, bien. Si te apartas, mejor. Vale. Cosas de ellos. A mí me da igual. Subimos. Vale, esta zona. Esta zona... ¿Me van a tocar la concha o no? Nuevo objeto añadido en el Lolo Mapa? Para volver. ¿Cómo para volver? ¿Qué ruina? Si no hemos estado en ninguna ruina, ¿no? Me dice, para volver a las ruinas. Hemos estado en algunas ruinas y yo no me he enterado. Esto no lo puedo escalar, ¿no? Hostia, son muchos, eh. Hola. Hostia, espera, espera, espera. Coño, que me violan. Hostia, 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 hostia. Espera, espera, espera. Vamos a calmarnos. Que estéis muy nerviosos, eh. Vale, solo queda uno. Hostia, no. Perfecto. Punto adquirido. Muy bien. Estupendo. ¿Qué quieres escanear, amigo mío? ¿Otra mierdecita que te has encontrado? Muy bien. Unos señores bailando. Un hombre zurciendo mierdas. Es lo que hay. Mucho ojo aquí, eh. Mucho ojo. Qué previsibles sois, hijas de puta. Coño, pues no veas tanto. Estate quietecito. Mira la caja. Asquerosa es. Qué pesadito sois, eh. Hijo de puta. A traición. Me cago en tu pecho. Me cago en tu pecho, pero muy fuerte, además, eh. No flojo, sino fuerte, fuerte. Hostia, ¿y dónde estamos? ¿Estamos súper lejos? No, estamos cerca. Estamos relativamente cerca. Vamos a ver. ¿Sudo de estos? ¿Puedo sudar de estos? ¿Puedo sudar de estos? Creo. Pues mira, aquí os quedáis, amigos. Que la fuerza os acompañe. Que el señor esté con vosotros. Vale. Aquí habían las... Hostia, los señores estos. ¿Tengo la doble? Tengo la doble. ¿Un adversario? Sí. ¿Sí? Pues tu madre no dice lo mismo. Vete, anda. Se la ha comido, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, señora. ¿Me quiere dejar, por favor? Me cago en la puta. ¿Me he caído dónde? ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! Hostia, ¿dónde me he caído? Me he caído en la... En la mierda. O sea, eso es la zona del principio. Espero que no reviváis. Y espero que no reviváis. Porque la he liado pardísima. Pero mucho. Hostia, ¿cómo puedo ser tan sonormal? Por favor. No. Mira. Al menos revivimos aquí al lado. Lo que he perdido es el punto, ¿no? Dejadme, por favor. ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero qué es esto? Sois pesados, ¿eh? Como vosotros solos. Que no quiero peleas contra vosotros. Me podéis dejar en paz. Gracias. Solo quiero continuar mi camino hacia arriba y ya está. La gente es muy violenta en este universo. A ver, los señores estos. Que son muy pesados también. ¿Qué os pasa? No os confundáis, ¿eh? Me habéis derrotado porque me he caído. Tú, vente, anda. Vale. Y si no me he quedado atascado, ¿qué tal? Bien, ¿no? Joder con el bodyblock, amigo. Pues nada, nos vamos a tirar aquí toda la tarde. O sea, toda la mañana, pues se ve. Qué por culo me da el bodyblock, de verdad. Es una cosa. A ver, y las putas arañas estas me gustaría que se fuesen a tomar por el culo. Seguidme. Eso, eso, eso. Y no me bloqueéis la salida de la puerta. Ahí ya está. ¡Oh, caca! Fuera. Venga, vamos por aquí. A ver, los señores estos, por favor. ¿Por qué se pone con la mano así delante? Estás muy tenso, amigo. Cal, relájate, por favor. Seguro con la fuerza. ¡Eh, eh, eh! O no. ¡Qué cabrón! ¡Me ha hecho parrio el tío! ¡Vente, anda! ¡Paga por los crímenes de velocidad! O sea, paga por los crímenes de los Jedi, ¿sabes? O sea, yo. O sea, por todos los Jedi del mundo. Los represento. ¡Vente, anda! Hostia, vaya guantazo me ha dado, ¿no? Hay que relajarse, hermano. Venga, vamos. Vale, vamos a ir por... ...aquí, seguramente. Vale, aquí había algo, ¿no? Sí, mira las hijas de puta. Vale, bien, 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 bien. Y ahora estaban los otros plastas de los cojones. Míralos. Te voy a dar, dice. Venga, va, vente. No, venga, pues ya estás. Derrotado. Engañado de la vida. Que eres un engañado. Gemidos y esfuerzos. Eso... Hubo una persecución. Sí. Una persecución anal. Un momento, ¿eh? Que no quiero liarla. Me voy a tener que quitar el poncho rosa, creo yo. Es que no me respeta nadie en la galaxia con este poncho. Me fío entre cero y nada, ¿eh? Esta zona. Vale, ahí hay arañas. Sal de detrás de esa espada. No te jodas. Hostia, puta. De verdad, qué pesados son todos, ¿no? Son como muy pesados. Vale, ahora vamos a por ellos, ¿eh? ¡Hostia! No me has dado ni queriendo. ¡Hostia, que hay otro! Vale, 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 vale. ¡No! Se me ha ido el dedo, gente. Cojonudo. ¿Me vas a disparar ya o no? Venga, dispara, anda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, engañado. Venga, dispara. Tío, no tengo todo el día. ¿Me querés disparar ya? De verdad, qué pesados son, ¿eh? Mucho, ¿eh? ¿Los enemigos de este juego son pesados? No, los siguientes. Porque encima no callan, empiezan a hablar. De, oh, mierda seca, te derrotaré. Y tú, no. Y si me derrotan es porque, mira, ¿sabes? Porque vengo de otro combate o... Porque os aprovecháis. Cualquier mierda. Os aprovecháis de la... De mi desventaja. Por cierto, he visto mucha gente cometer un error en plan lore. Vale, aquí vengo ya en plan lore. De decir que lo ideal para este juego es jugarlo en fácil porque así es como en las pelis. Porque un Jedi tiene que destrozar a todo el mundo. No. No. Recordad que los jedis fuertes, fuertes, los que veis de las películas no son jedis normales. Son muy buenos en lo suyo. Vale, un caza recompensas bueno puede matar a un jedi. De hecho, habréis visto en cosas del universo extendido y... No sé si en películas o en los dibujos también. Algún caza recompensas que tiene, pues, blasters o, ¿sabéis? Cositas de... De jedis. ¿Por dónde es? Porque yo aquí no veo nada. Ahí. ¡Ja, ja! Vale, ya lo he visto. Entonces, no cometáis ese error. Porque es tontería. Decir eso es tontería. Vale, y salto por ahí, ¿no? Vale, ok. Ya, ya está, ya está. Lo he entendido. Me ha costado. Bueno, si te quieres... ¡Oh, my God! También me queda algo, ¿eh? Espérate, espérate. ¿Qué es? ¡Ah! Te pillé. ¡Hueón! ¡Hueón! Te pillé. ¡Hueón! El extranjero es más fuerte. ¿Qué? ¿Quién? ¡Soltan las armas! ¡Debemos rendirnos! El extranjero. Sumisión. Muy bien. Vale, aquí solo hay... Hostia, ¿por qué no me lo cuentan? ¿La habéis visto que no me lo ha contado? ¿Por alguna razón? No me ha contado la exploración, ¿eh? ¿Lo veis que me sale en amarillo? ¿Por qué es? ¿Alguien sabe por qué me sigue contando eso? No tengo ni puta idea, da igual. Y es que creo que voy a explorar lo justo innecesario, ¿eh? Le van a dar mucho por culo. Vale, tenemos un punto. Ahora sí que podemos aprovechar... O sea, voy a completar los mapas a mi manera. Que decir, a mí eso de la exploración me suda el coño mucho. O sea, en cuanto consiga todos los objetos, que es lo que yo quiero... Le van a dar por culo, creo yo. Agarre el fuerte, ¿no? Mantén el tirón para atraer a la mayoría de los enemigos y retenerlos. ¿Cómo retenerlos? ¿También los retiene? Ah, vale, sí. Para hacer esto, ok. Y también atraemos a los fuertes. Obligatorio, creo yo. Luego está el empujón absoluto. Lanzar a grupos por los aires y derribar a los objetivos grandes. Este también es súper importante para eso, para los grandes. El grupo me da igual, aunque bueno, tampoco está mal. ¿Sabéis qué habilidad no uso? La del salto y choque de fuerza en el suelo. No la uso mucho y debería usarla más. Y este es tirón absoluto. Atrae a grupos hacia cal. Pero hay que mantener el LT y el RT. Coño, qué guapo, ¿no? El que digo que no uso es este y debería usarlo más. Este. Esto es... ¡Hostia! Venga, va. Bueno, mira. Que te den por el culo. Aquí te quedas, tío. O sea, yo no voy a estar con tus mierdas. Si tú pasas de mí, yo paso de ti. Ya está. O sea, no voy a esperar hasta que la inteligencia artificial le dé por darme una hostia, ¿sabes? De hecho, tengo que tirarme por aquí. ¿Hay algo más aparte? Porque aquí puede haber alguna cosilla, ¿eh? Algo de chicha. No, no tiene tinta. Venga, a tomar por el culo. Y luego estará el otro, ¿eh? Por ahí. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? No será Sasa. Wow, boss. ¿No? Más o menos. Vale. Te curo. Ya estás. Donete, amigo. ¡Hostia! Te da una hostia antes de morir el cabrón. ¡Hostia! La madre que lo parió. En plan, yo muero pero te la doy, ¿sabes? Te la llevas contigo, para siempre. Vale. ¿Se ve que puedo subir por aquí? No, no se ve nada. Más adelante me dan algo para ahí. Segurísimo. Cien por cien. Real, no fake. O, a lo mejor necesito la caja y ya está. Y rugidos de bestia. Muy bien. Sacrificios para dar ejemplo. Ya. Está muy bien. Por ahí, por ahí. Joder, vaya dominio de la fuerza, ¿eh? En vez de utilizarlo un poquito mejor, más delicadeza, la elevas, ¿no? Te la vas llevando poco a poco. Nada, le pegas una hostia. A empujones, así funciona este Jedi. Tiene la delicadeza en el ano. Vale. Es que tengo la curiosidad de... Ah, mira. Aquí está 100% explorado. Del mapa se lo tenemos un 42%. Joder. Nos queda... Nos queda un trecho, ¿eh? Todavía. Nos queda un trecho todavía. ¿Vale? Aquí vivirán los hermanos de la noche. ¿Por ahí? No, a menos que no haya alternativas. Bueno, qué remedio. Ahora qué, hijo de puta. Has comido polla, ¿eh? Pero mucha. En cantidad bastante importante. Vale. No entiendo qué me quieren decir. A no ser que me digan que me deje caer. O sea, veo un puente, pero no veo la manera de atraerlo. Veo piedras. Me tiro. Me he roto las rodillas. Vale. Sé que puedo atraer el puente. Lo acabo de ver. ¿Y esto se puede abrir? No. De ninguna manera. No hay algo para abrirlo. Se ve que no. De momento no. Estamos OP. Venga, hombre. Hijos de puta. Sí, porque estamos en la mierda. Hostia. Ahora qué. Ahora tengo el poder. El poder del Jedi. Uy. Me he engañado yo mismo. He jugado a ser Dios y la he liado. No, realmente lo que pasa es que he soltado el botón antes de la cuenta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pede? ¿Qué te has encontrado? ¿Te has encontrado algo? Nueva semilla de terrarios, querida. Se ha reído. Ajá. Qué chistoso eres, Carl. ¿Por dónde, pollas, tengo que subir? ¿Qué quieres? Me reflejo bien, ¿no? Ja, ja. Tres años después le he dado al bloqueo, ¿sabes? Menos mal que no me he atacado directamente. O sea, que lo he esquivado, quiero decir. Si no... Vaya dominio tengo, ¿eh? Del bloqueo. Habéis flipado. Estoy dando vueltas en círculo, ¿puede ser? ¿O no? O sea, es que para mí es todo lo mismo. ¿Cuándo me van a dar algo para escalar aquí? Yo creo que es clavando la espada láser o algo. Por decir algo. Vale, hay que subir por ahí. Y antes he visto una cuesta, vale, es eso. Ese es el caminito. Esto es dar vueltas, creo, sin sentido. Sí, mira, mira, mira. Estoy dando vueltas alrededor. Porque sí, porque puedo hacerlo, básicamente. Como Jedi, puedo. Supongo que sí, ¿no? Porque supongo que no quiero hacer nada de escalar algún sitio. Yo he caído de ahí, creo. Ahí no veo nada aparte de eso que no puedo utilizar. Vamos a pensar que sí. Que esto es lo que me queda para hacer. Venga, descansamos. Pero... Me falta poco para un punto. ¿Y si mato una araña y subo? Espérate. Porque aquí había una araña, justo aquí al lado. ¿Dónde? ¿Por aquí, no? Por aquí tiene que haber una araña, mira. Pues no subo, pues nada. No, digo, si puedo, la mato, subo. Me parece... Ah, bueno, ahí abajo había más. Pero tampoco... Tampoco nos pasemos, ¿no? Esto está cerrado, ¿no? Sí. Es por ahí, en principio. No, en principio y en final también. Aquí tenemos un eco. Con el eco subimos. Ya está, ya está. Nos ponemos el puntito ahí. Cuánto miedo hizo. Cuánto miedo. Árbol de habilitables. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Dos puntos, dos puntos. Vamos a ahorrar dos puntos entonces. Porque el que me queda es este de ir caminando. Y que el solo vaya evitando todas las mierdas. El de aquí, que no sé si lo pondremos. Este puede estar bien, ¿eh? Ahora que pienso. El de recuperar un poquito de fuerza cada vez que evadimos. Eso puede estar súper bien. Es que todo lo que sea regenerar fuerza nos puede venir genial. Luego está lo del lanzamiento de espada, ¿eh? Creo que lo voy a hacer. Creo que vamos a ahorrar para esto. Puede estar muy interesante. El empujón a enemigos grandes también. La atracción total puede que no. Este sí. Y lo de la espada puede que también. Depende de cuando nos encontremos un de estos. Si tengo dos puntos y me quedo... Depende, ¿no? De la... ¿Quién sobreviviría aquí? Tu puta madre. Depende de la... De la experiencia que tengamos. Si nos queda poco para el tres o... Ya veré. Haremos una cosa u otra. Hostia, ¿y este señor? Hay que bajar. Vale. ¿Puedes estar por aquí cerca? ¿O otro de esos bichos? Madre mía. Humillado, ¿eh? ¡No! No puedes contra mí. Soy el hijo del sol. ¿Quién decía...? Ah, el friki ese. Ya, ya me acuerdo. ¿O quién decía lo del hijo del sol? Esto era una arena. Los hermanos de la noche solo respetan el poder. Los hermanos... Sí. Las hermanas... Van por otra cosa. Por sexo. No, en serio. Creo que les interesaba... ¡Hostia! Habéis flipado, ¿eh? ¿Quién me está dando por culo? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Ya está! ¡Haz de puta! ¿Qué pasa? A ver, un momentito. Ah, nada. Pensé que me estaban... Enviando en WhatsApp, pero a mí nadie me habla. ¿Quieres mirar a ver? No tengo la misma. Vale, bebé. ¿Qué es? ¡No, poncho! ¡Sabana! ¿Sabana? Sabana. Sabana. No, no tiene... No es el trújula. No es sabana. Es sabana. Pues vamos a cambiar. Es hora, ¿no? De que... Hombre, este mola, ¿no? Con este en concreto creo que queda chulo. El explorador. Pero... Pero yo me sigo quedando con el negro. Me he tomado por el culo. Vale. Eh... Yo qué sé. Ponte ya uno normal, ¿no? BD. Por favor. Voy a dejar de hacer el ridículo. Mira, el motoswap. ¿Motoswap mola o el jefe azul? Jefe azul. Puto jefe azul. Vale, ya vamos normal, ¿no? Sí. Ya no vamos como un... Jedi con retraso. Se escuchan muchas cosas. Ah, vale. Es una bandera. Es que esto es... Es un planeta complicado, ¿eh? Joder, macho. Qué intenso es todo esto. ¡Hostia! Le están zurrando, ¿no? No, no, no. Tú céntate en ellas, va. Qué tontas que sois. Más tontas que mis cojones. Habéis pillado cacho, pero vamos, por un tubo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú qué quieres? Anormal. BD, ¿qué te pasaba? ¿Qué querías, cariño? ¿Una planta? Dime qué es una planta. Tripas. Lo típico, lo que le apetece a todo el mundo, ¿no? Unas buenas tripas. Vale, tenemos ese trofeo, o sea, trofeo-cofre y luego podemos escalar por ahí... Poco más, creo. Mucha mierda, ¿no? Por aquí. Nueve emisor. Muy bien. Estupendo. Pesa con lo de agarrarse. Vale, podemos ir por aquí, ¿eh? Hay más hermanas. Muy bien. Gracias. Hostia, hay a veces que el control del juego es regular. ¿No sirven mis cojones contra los tuyos? No. Es que hay a veces que pienso que va a haber como... ¿Cómo se llama lo de...? Ah, no me sale el nombre. Lo de... Lo de Dark Souls. Cuando le pegas a alguien que lo mini-stuneas. ¿Cómo se llamaba eso? Y aquí no. Aquí sudan, ¿sabes? O sea, tú le haces un impacto a uno y hola muy buenas. Vale. Hay una señora abajo. La he visto. No sé si matarla y luego volver a subir. Hay varias salidas por aquí. La mato. O la dejo que siga con su mierda. Bueno, espera, espera, espera. Esto es más interesante, ¿eh? Creo. Que matar a esa señora de los cojones. Ahora vamos a mirar la cantidad de cofres que hay aquí porque tela. ¿Cuántos hay? Tres. Bueno, ya está. Están los tres. Vale. Pero falta por explorar un montón, vale. Con esta piedra puedo hacer cosas. La puedo meter por el orto. Vale. No hay nada más aquí. ¿Qué quieres que haga con ella? Vale. Porque puedo subir a un sitio o al otro, ¿no? Este será el normal, supongo. Aquí hay un eco. Pues este es el secreto y luego el otro para subir. Ok. Sí, es verdad. Vale. Madre mía, qué dominio de la fuerza tengo, joder. Ni Yoda en sus mejores momentos. Yo era una mierda seca al lado de mí. Hostia, ¿y este? ¿Por qué tenemos a Batman aquí? No entiendo. Hijos de puta. Apuntad bien, hermano. Avanzad. Vamos a acabar contigo. No lo dudo. A ver, BD. Vamos, lucha. Joder, macho. Va. Hijo de puta. ¿Qué quieres, BD? Esto, esto es Sida o algo. No lo sé. Liken. Liken de fuego. El típico Liken de fuego de toda la vida de Dios. Vale. Podemos ir por allí. ¿Esto está bloqueado? No sé qué hay allá abajo. Bueno, es de donde venimos, entiendo, ¿no? O no. A lo mejor no, ¿eh? Se supone que sí. Se supone. Vale. ¿Y el único camino es este? Hay un montón de secretos en este juego. Punto de habilidad. Dos. Ya he visto a esta señora. Se va por culo. Buen trabajo, amigo. Good work. Vamos a ver. Esto es donde... Sí, ¿no? Vale. Yo me he pegado el salto por allí. Hemos bajado por acá. Allá hay... Para meditar. ¿Hemos meditado allí en algún momento de la vida? Puede que no, ¿eh? Puede que no. Y puede que sea fundamental hacerlo. Venimos de ahí, así que... O sea, venimos de... No sé de dónde. ¿Por dónde hemos bajado? O sea, ¿de dónde bajamos, mejor dicho? ¿De dónde bajamos, no? ¿De aquí? Sí, de aquí. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Vale, ya está, ya está. Joder, amigo. Tampoco te tienes que pegar la fiesta, ¿eh? Uy, ya, ¿no? Por si acaso. Y puntos, ¿qué? ¿Ahorramos uno para el lanzamiento? Podemos ahorrar uno, ¿no? Para el lanzamiento. Este no lo voy a poner. O hacemos el... El empujón fuerte, fuerte, fuerte. Para tomar... O sea, para mandar a tomar por culo a los gordos también. Pues lo de... No voy a decir de qué. Coño. ¿Estamos tontos o qué? Ahora. No voy a decir de qué es el pelo, ¿vale? No me lo guardo para mí. Broma. Es de polla. A ver... Qué follón de sitio. Bajamos por aquí. Muy bien, vale. Ok. Me parece estupendo. Aquí tenemos algo para hacer. ¿Vale? Qué de vueltas, ¿no? ¿Tal mundo? No, en serio. Qué de vueltas hay que dar por aquí. Me he dejado algo aquí arriba, ¿eh? ¿Cómo vamos? No me acuerdo. Era por aquí arriba, seguro. Sí, porque luego saltábamos, cierto. Hostia, lo que descansar aquí es... Es que te caguen en el pecho, ¿no? Porque luego hay que repetir un montón de cosas. Pero muchas. ¿Vale? Esto es lo que antes hemos subido desde ese lado hasta aquí, creo. ¿Vale? Luego esto. No se puede escalar, ¿vale? Ok. Ah, no. Lo hemos subido desde el líquen ese. Este cofre ya estaba. Aquí es donde hemos luchado contra... Ah. Vale. ¿Podríamos continuar por aquí? Bueno, había una hermana y creo que la hemos matado. ¿O la he dejado viva para luego matarla? Estaba aquí. Vente, anda. Señora. En el momento me pongo el... El untarget. Joder, macho. Cuando pienso que me van a dar... No tienen rango... Y así me tiro todo el juego. Vale, por aquí no me puedo subir. Vale. No sé si quedan enemigos vivos. Eso de entrada. Creo que no. Creo. Y diría que está todo explorado. Nos queda ir por arriba. La parte que nos queda es... Sí, ¿no? Esa. Creo que sí. Que sería esta de aquí. ¿No? Vamos a subir. A ver, esto es por aquí. A ver. Ahora miraremos, ¿eh? Nos queda una puerta amarilla que es la de allá, creo. Ah, ¿no? Ya hemos... Vale, pues entonces solo me queda... Esto. Desde la... Desde una rama. Desde una rama. Bueno. Para eso creo que tenemos que subir por cojones aquí, creo. Y es por donde hemos ido antes, quiero decir. Vale, empujamos la mierda esta. Yo creo que hay que hacer esto también. No lo sé. Al menos para que te dé tiempo. A lo mejor da tiempo de sobra, ¿eh? No lo sé. Ya, ya, ya. Subimos. Vale, por aquí tiene que ser entonces. No, pero la roja no se puede abrir. No es que no la haya... Es que no se puede. Está bloqueada. Aquí hay algo que debería de poder... Activar con la fuerza, ¿eh? O es una cuerda... ¿Es esa cuerda? Es una cuerda. Es una cuerda. Vale. Es para hacer el atajo. Vale. ¿No? ¿Ya está? Vale. Es por si despertamos de ahí para poder subir por aquí. Ya está. Básicamente. Y creo que es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque el camino correcto es este. Es subir por el tronquito. Vamos a hacerlo, ¿no? Descansamos. ¡Hostia! Muy claro, porque estos son los de esta zona, de mierda. ¿Y ahora estará este? ¿No está? ¿La cuerda está? ¿Dónde mierda está? Ahí. Vale. ¿Meditamos ahora? Ahora sí. ¿Nos esperará vos? ¿Vos barra Batman? ¿Este? ¿El murciélago que nos hemos encontrado? Es para gastar el punto, ¿eh? Si no. Aunque me interesaría el lanzamiento. ¿Me lo guardo? Bueno, si descanso mejor, ¿no? Sí, sí. Puedes descansar tranquilo. Claro. Relaja las tetas. Dos puntos. Tenemos siete. Son diez. Me quedan tres todavía. Joder. Vale. Vamos a ir... Hijo de puta. Digo, ya está. Salto por aquí. Me enfrento a las hermanas que hay aquí. Y tampoco, mira. Me sudo a un pie, ¿sabes? Vale. Tomad por el culo. Aquí os quedáis. Cerdas. Nada. Que mal se ve, ¿no? En esta zona. Como mucha niebla. Joder, macho. Es que con esta bienvenida... ¿Qué quieres que te diga, hija mía? Ah, mira. Tenemos aquí para meditar. Hemos hecho el parguela. Me huelo a... Uy, a Wos. Me huelo a Wos. Ugo Wos. No, me huelo a... A Wos. Y no me apetece. La verdad. No, realmente me da igual. No, pero sí que es verdad que me veo flojillo. Y... No me veo muy... Muy diestro. Con el sable láser. Buah, pero vamos. Hay un boss, ya te lo digo yo. La hermana del coño esta. O el murciélago. Espera. Puede ser peligroso. Es que va a ser peligroso. Vede, hijo mío. Me llevas a una trampa mortal. ¿Qué quieres? Este señor está muerto. Déjalo en paz. Ya está. Un bicho gigante. Y es el murciélago. ¿Está vivo? ¡Hostia! Este va a ser complicado, eh. Parece como una... Hostia, qué guapo. De verdad, me encanta. Mueve para cambiar de objetivo. No sé a qué se refiere. Vale, ahora lo he entendido. ¡Es nuestro! ¡Hostia! Hostia, le hemos pegado un buen tajo, eh. Está muy cabreado, eh. El bicho este. Te he tomado por el culo pesado. Vale, ahora en el pechito, ¿no? ¿O ahora dónde? Hostia, y ahora vuela. Muy bien, gracias, eh. Vale, lo he entendido... ¡Hostia! ¿Pero esto qué coño es? Me voy a curar otra vez, eh. ¡Madre mía, qué intenso es esto! ¡Oh! ¡Qué guapo! No lo bajas ahí. ¡Me la ha comido! No. No llega. Mola muchísimo este combate. Pero mucho, eh. Está muy guapo, de verdad. Vale. Tira la mierda esa. ¡Joder! Hostia, qué intenso, ¿no? Me cago en tu puta madre. Espérate, hay que curarse. El problema es cuando no lo ves, ¿sabes? Y la cámara que reacciona muy tarde a veces, eh. Vale. Necesito que me haga lo... Vale. Espera, 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 espera. Me tengo que curar. Pero sí o sí. Joder, con lo bien que lo llevábamos, ¿no? Vale, ahora. Lo llevábamos muy bien y ahora de golpe es fatal, macho. Ahora, ahora hay que... Bueno, bueno. Más o menos, eh. ¿Se va? Hijo de puta. Si te iba a reventar. ¡Que me queda una vida! Realmente mejor que se vaya, eh. Creo que se ha ido. Hostia, me ha gustado un montón el combate este, eh. Qué guapo. O sea, súper épico. No muy difícil, pero épico sí. Las cosas como son... Como con el dragón del... ¿Cómo se llama, coño? Del... Mañana no diré el nombre. De Kratos, cojones. Que no me sale... De God of War, como el dragón, ¿no? Que es un combate fácil, pero súper espectacular, por lo mismo. ¿Y a este señor qué le pasa? Está pivo, te encuentras bien. ¿Crees que llame a un médico? ¿Qué le hemos quitado? ¿Un anillo? ¿Unos guantes? Ah, para escalar las mierdas estas. Los Likens. Madre mía, el puño americano. Garras trepadoras. Pues ya está. Tenemos puño americano para reventar cabezas. Hostia. Like Spiderman. ¿Spiderman o Spiderman? ¿Y si lo suelto? Si lo suelto, igual. Vale, perfecto. ¿Qué quieres que te diga? Entre escalar normal y que me ponga que puedo escalar con esto... La habilidad como Metroidvania pierde un poco, ¿no? Quiero decir, si ya tenías algo muy parecido, es como un poco puta mierda, ¿no? El nuevo objeto. Es mi opinión, ¿eh? Las opiniones son como los culos. Cada uno tenemos la nuestra y para mí es pedazo de mierda. Bueno, ¿van a hacer el pasillo más largo o qué? Y todo esto para cargar la siguiente zona, porque lo hacen para eso, no es para otra cosa. Mientras tú estás aquí en una zona estrecha, haciendo el idiota, pulsando hacia adelante, ellos van cargando el mapeado de la siguiente y ya está. ¡Oh, qué guay! Venga, va. Vale, ahí tenemos para descansar, creo, ¿no? ¿Qué es eso? Descubre 75 ecos de la fuerza. Manda un logro. Los hermanos de la noche más fuertes se enfrentaban a un rito de paso en la guarida de esta criatura. Vale. Me parece bien. Vale, tendría que ir por allí, ¿no? Eso es para meditar, creo. A ver si me dejó algún cofre. ¿Esta zona cómo está? A ver, un momento. Me queda un secreto. En esta zona hay un secreto. De hecho... Ah, bueno. O sea, puede ser... O me lo he dejado o me lo tengo que encontrar, porque la zona continúa todavía. Vale, vale, vale. Espero que esté por aquí y ya está. Hombre, ahora que tenemos lo de la garra... Mira, de hecho, puede que esté ahí arriba. Estará ahí arriba, seguramente. Vamos a descansar. Tenemos dos solo de habilidad. Claro, es que el bicho... Perdón. El bicho este no me ha dado nada de experiencia, ¿no? El cabrón. Vamos ver. Vamos ver. O termino.